¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Avila, chicas, bienvenidas a mi canal, qué gusto que me acompañen en este video. Hace días les pregunté si querían ver un video donde yo les hablara sobre bronceado y contorno. Cosas interesantes de saber el por qué algunas personas utilizan productos en crema, otras personas utilizan productos en polvo, cuál es la diferencia entre bronceado y contorno, eso te lo cuento en este video. Antes de empezar y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, ya sabes que de este lado de la pantalla está un botoncito, púlsalo, para que me acompañes en cada uno de mis videos que publico normalmente miércoles y domingo. Activa la campanita para que siempre estés al día con mis publicaciones y sin hacer muy larga esta presentación, comenzamos. Chicas, y voy a comenzar entonces con esta explicación de manera muy sencilla. De un lado del rostro voy a trabajar con productos en crema y del otro lado lo voy a hacer solamente con productos en polvo para que veamos la diferencia de texturas, de cómo se puede trabajar. Básicamente esto ya va a depender de ti, va a depender de tus gustos, va a depender de qué te guste más aplicar en el rostro a la hora de trabajarlo para hacerle sus dimensiones. Bronceado y contorno entonces no son lo mismo y podemos trabajarlas por separado, pero yo te recomendaría que si vas a hacer contorno en tu rostro también hagas el bronceado. Puedes entonces broncear tu rostro sin hacer contorno, pero hacer solo contorno tal vez no se va a ver tan bonito, se va a ver como muy marcado en tu rostro, muy exagerado, porque aquí lo que estamos buscando entonces con estas dos cosas es darle dimensión al rostro a manera de corrección. El bronceado entonces va a ser esa primera capa de dimensión que le vamos a dar a algunos ángulos del rostro para que se vea más definido, más proporcionado, para que el área también debajo del pómulo, la mejilla, se vea un poquito más hundida y tus mejillas se vean más perfiladas, para darle también perfilación al área de la mandíbula si ya tienes piel madura y presentas un poco de flacidez en esta área del rostro. El bronceado y el contorno te van a ayudar muchísimo entonces para darle dimensión y que tu rostro se vea más anguloso, más juvenil, que se vea al final más bonito. Son técnicas de maquillaje súper, súper, súper viejas, pero que se han puesto muy de moda a partir de toda esta ola de las Kardashian, ellas han utilizado muchísimo estas técnicas de maquillaje, contorno, bronceado, siempre con una piel súper luminosa, con una piel muy, muy bien trabajada. Pero lo voy a hacer de esta forma, chicas, para que vean que de ambas maneras se pueden lograr los mismos resultados. Entonces, aquí va a depender solamente de tu tipo de piel. Si tienes piel grasa, yo te aconsejo entonces que trabajes más con polvo, porque la grasa va a hacer que se muevan los productos en crema, en cambio que si trabajas con polvo van a quedar mucho más fijados. Si por el contrario tienes piel seca y tiende entonces a verse un poco deshidratada, los productos en crema también te van a beneficiar muchísimo. Si tienes piel madura, te aconsejo entonces que hagas estas cosas con productos en crema para que tu piel se vea hidratada. Mientras más polvo apliques en tu rostro, más se van a marcar las líneas de expresión, más se va a notar la flacidez que hay en tu rostro. Lo primero que voy a hacer es hidratar mi rostro. Voy a estar utilizando este Perfect Tent Primer de Emani Cosmetics. Me gusta muchísimo este producto porque no es solamente un primer para la piel, sino que además humecta de una manera súper, súper deliciosa la piel. La deja preparada, lista para que le apliques cualquier tipo de producto, bien sea en crema o bien sea en polvo. Me gusta muchísimo ese primer porque además no te deja efecto grasoso en la piel. La piel lo absorbe rapidísimo y también te ayuda a desvanecer la presencia de poros abiertos. Eso es maravilloso. Este producto se los recomiendo 100%. Voy a estar aplicando ahora la base. Y como saben, en el haul pasado les estuve presentando varios productos que me obsequiaron algunas marcas. Entre esos está la Miracle Complexion. Les voy a mostrar la esponja así, sin mojar, para que veamos el tamaño. Chicas, y como podemos ver, la esponja crece bastante. Aquí lo interesante es que crece lo suficiente como para caber húmeda dentro de este huevito que trae precisamente para llevarla en la cartera, para que no se vaya a ensuciar con ninguna otra cosa y se pueda secar perfectamente porque estas letritas de Real Techniques están huecas. Aquí, por aquí pasa el aire y eso nos va a ayudar entonces a que la esponja se seque. Perfecto, entonces. Voy a estar aplicando mi base con esponja porque quiero precisamente que me quede la piel ya lista, preparada. Esto va a ser básicamente un tutorial de rostro. Aquí no voy a estar maquillando los ojos, sino vamos a trabajar únicamente la cara para que entendamos perfectamente las diferencias entre bronceado y contorno. Voy a estar utilizando estas dos bases de LA Girl. Como saben, la color porcelana a mí me queda un poquito clara, entonces voy a estar aplicando un poquito de la bronce. Simplemente la voy a estar esparciendo con el dedo. Esta base tiene una cobertura muy buena, es una de mis favoritas, ya se los he mencionado en otros videos, pero si es primera vez que pasan por este canal, esta es una de mis favoritas. Voy a tomar el resto del producto con la esponja para que no me quede nada en la mano y lo voy a difuminar. Bueno, y no en vano esta esponja tiene este nombre, la Miracle Complexion. De verdad que deja la piel espectacular, chicas. Qué bello acabado. Además que la base que escogí también tiene una cobertura maravillosa. La piel se ve jugosa, se ve humectada, se ve muy linda y tiene una cobertura bastante, bastante buena. Pero la esponja hace un trabajo excepcional. Muy buena, la verdad. Voy a estar tomando la parte plana como para terminar de dar toquecitos y que no me vayan a quedar depósitos de base en ninguna parte. Eso me gustó muchísimo. Chicas, aquí tengo el Shape Tape de Tarte. Ya saben que este me quedó súper claro. Voy a estar aplicando una cosita de nada a manera de iluminación porque yo sé que este corrector es extremadamente pigmentado y reseca el área de la ojera. Entonces, aquí voy a estar aplicando nada más un puntito para dar iluminación porque esta base de verdad cubre bastante, bastante bien. Miren esto. ¿Vieron lo que apliqué? Qué maravilloso producto. No lo voy a estar aplicando en el área de los ojos todavía. Voy a ver si más adelante lo utilizo como prebase. Yo pensé que iba a quedar demasiado claro, pero viéndolo así y aplicándolo de esta manera creo que me va a funcionar súper bien y eso me hace muy feliz. Porque honestamente ya me preocupaba que fuese demasiado blanco para mi rostro, pero creo que funciona bien. Y la esponja hace un trabajo maravilloso. Lo difumina muy bien. Creo que esta va a ser la manera correcta de aplicarlo porque la esponja está humedecida. Entonces, ella le va a dar hidratación al producto y va a ser más fácil de difuminar. Es impresionante la cobertura de este producto. Maravilloso. Me encanta, chicas. Ahora vamos a pasar al área donde voy a estar aplicando los productos en crema. Yo pudiera sellar todo esto. No voy a sellar todavía. Quiero aplicar primero los productos en crema y ahorita en un rato, si aplico de este lado los polvos, voy a hacerlo primero sellando. Pero vamos a pasar a las cremas primero. ¿Cómo diferenciar entonces un producto que es para broncear y un producto que es para hacer contorno? Básicamente está en el tono del producto. Los tonos para broncear son precisamente esos tonos naturales que te brinda el sol. Cuando tú tomas sol, la piel se ve más dorada. Obviamente también va a depender de tu subtono de piel. Si tienes subtono cálido, tu piel se va a hacer más doradita. Si tu subtono de piel es más frío, tu piel se va a poner más rojiza. Aquí lo importante es que tengas en cuenta que los tonos de bronceado son tonos más hacia el naranja. Y voy a estar utilizando esta paleta de Lime To You, que es la paleta Contour. Miren, esta es la caca, para que la identifiquen. Porque estos vienen como muy universales, las cajitas todas negras. Pero esta es la presentación, dice Contour. Esta paleta está buenísima, está bastante, bastante completa. Porque fíjense que acá en la parte de abajo están estos cuatro colores, tanto para hacer contorno como para hacer bronceado. Vamos a comenzar con el bronceado. Y podríamos estar utilizando estos dos colores de acá, que son más naranjas. El bronceado se aplica entonces en todo el borde de nuestro cabello, en la parte del cabello. También lo vamos a hacer como si fuesen las líneas externas del rostro y también debajo del pómulo, debajo del hueso de la mandíbula. Si queremos hacer un poco también de bronceado en el área de la nariz. Esto para ir creando dimensiones. Pero lo importante entonces es que lo hagamos con colores que sean más inclinados hacia el café naranja. Fíjense de este lado que tengo acá uno y este es el Wonder Stick de NYX. Ya yo me hice este swatch para que vieran. Ese producto es para contorno, pero este en el color universal tiene un color café bastante neutro. Este bien pudiera funcionar no solamente para contorno, sino también para bronceado. Pero por acá por un lado les voy a poner entonces estos otros dos para que vean la diferencia que hay. Este que está aquí es bastante parecido al Wonder Stick, pero este sí siento todavía que tiene un subtono un poquito más neutro. Un poquito más hacia el gris. En mi caso este color ya queda demasiado, demasiado naranja. Yo lo que voy a estar haciendo entonces es aplicar una combinación de estos dos. Voy a estar mezclando entonces el color naranja de la paleta Line To You y también un poquito del color universal del Wonder Stick de NYX. Eso lo voy a hacer solamente de un lado del rostro para que vean cómo se trabajan las cremas. Chicas, para mezclar estos productos y trabajarlos voy a estar utilizando esta brocha que está acá. Esta es de la edición limitada de Real Techniques también que se llama Penthouse Body. Esa brocha en específico ya se las voy a mostrar. Esta que está aquí por tener esta forma un poquito más recta. Casi que kabuki. Es un poquito más cortada. Ser tupidita y estar apretadita. Esta no se abre tanto. Esta no va a funcionar perfectamente. Espero para entonces difuminar estos productos. Esa es la función de esta brocha y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a estar llevando entonces estos productos hacia adentro, hacia la parte de adentro del rostro, pero también cubriendo el área del nacimiento del pelo porque luego dejamos eso libre y la piel, entonces se ve la diferencia del nacimiento del cabello y el maquillaje. No queremos eso. Esto lo vamos a estar entonces difuminando. Si mis pelitos me dejan, tengo mucho pelito bebé y esto es por comer tantas almendras. Y en la parte del pómulo, debajo del hueso del pómulo, lo vamos a difuminar lo más posible. Si se fijan, lo estoy haciendo de manera circular porque yo no quiero que me quede la marca como si esto fuese un contorno. Aquí solamente estoy haciendo un poco de dimensión para que el maquillaje más claro, el área de la ojera, el área del pómulo en sí y esta área de la mejilla antes del hueso de la mandíbula tengan un color más claro y por debajo entonces esta primera capa un poco más oscura. Hay que difuminar súper súper bien esto, chicas, porque no queremos entonces que el rostro nos vaya a quedar con marcas. El bronceado es muy sutil, el bronceado es sencillamente una pequeña capa de color que vamos a dar al rostro. Y en la nariz también lo voy a estar difuminando hacia adentro, no lo voy a llevar hacia afuera, sino hacia adentro, tanto como necesite para que no se vaya a ver una línea muy dura, sino una pequeña sombra que le va a dar un poco de dimensión al rostro. Estoy segura que ya cuadro esto se puede apreciar. Chicas, y aquí lo importante es que no se vayan a ver líneas, sencillamente un poco de dimensión en el rostro. Como pueden ver ya se ve un poco más hundida esta área del rostro, mucho más que de este lado. Hice una técnica como si fuese un 3. Eso es muy sencillo y es la manera más práctica para que ustedes ubiquen los puntos. Comenzamos en la frente, lo llevamos hacia la 100, hacia adentro y por debajo del hueso de la mandíbula. Siguiendo con los productos en crema, ya teniendo nuestro bronceado armado, como se puede fijar, hay un pequeño cambio de tono, pero no se ven líneas súper, súper duras. Eso es porque utilizamos un tono naranjocito, cafecito más hacia los tierra y no hacia los gris. Pero para hacer contorno, y ahí es donde comienza la parte de corrección, tú te tienes que dejar llevar por las líneas de tu rostro. Si tu rostro es, como mi caso, ovalado, no vayas a hacer entonces líneas tan, tan marcadas porque si marcas demasiado, esta área de tu contorno, tu rostro se va a ver mucho más alargado. Aquí lo que vamos a trabajar entonces son las líneas centrales de la frente y la parte del pómulo. No lo vayas a hacer tan inclinado, sino más bien de manera un poquito más recta para darle más armonía al rostro. Esto va a depender de tu forma de rostro. Hay rostros de forma de corazón, hay rostros más redondeados, hay rostros como el mío que son ovalados, cuadrados, hexagonales. Hay muchísimas formas de rostro. Aquí lo importante es que tú conozcas qué áreas del rostro entonces quieres corregir. Eso es el contorno, corrección básicamente. Por eso quería dejar sin sellar el producto entonces para poder hacer esto, para poder eliminar el exceso. Ok, mis chicas, entonces vamos a continuar con esta paleta. Como pueden ver aquí hay dos tonos también mucho más oscuros. Este ya es demasiado oscuro para mi piel, pero este viene quedando perfecto. Obviamente tengo que aplicar esto entonces con una brocha plana. ¿Por qué no lo estoy haciendo con esta directamente? Esta brocha es mucho más abierta y el trazo se va a hacer mucho más ancho. Voy a tomar una lengua de gato, que son estas brochas planas. Y ya les hablé específicamente de todo esto en el video de brochas. Se los voy a insertar a un lado de la pantalla para que vayan y complementen esta información. Precisamente con este video. Y voy a estar tomando el producto con esta brocha. Voy a tomar una buena cantidad, no porque vaya a ser una marca demasiado, demasiado fuerte. Sino porque no quiero regresar al producto. Yo voy a hacer entonces mis líneas de contorno. Voy a comenzar entonces por la del pómulo. Y la voy a posicionar en la sien hacia adentro. No la voy a hacer hacia abajo. Chicas, y es importante que esta línea no vaya a entrar demasiado hacia el rostro. Porque mientras más adentro lleves esta línea, más cortado vas a dejar tu rostro. A menos que tengas una mejilla demasiado, demasiado pronunciada. Quieras rebajártela con muchísimo contorno. Esto aplicado de una manera incorrecta te va a aportar años. Te va a hacer ver mucho mayor. Porque normalmente con el paso del tiempo nosotros vamos perdiendo esta grasa. Me voy a dejar llevar por la línea natural de mis pómulos. Y lo voy a estar llevando hacia el inicio del ojo. Hacia esta línea, no más adentro. Porque voy a dejar la cara demasiado cortada. Voy a profundizar demasiado. Ahora sí voy a tomar la brocha que utilicé para el bronceado. Y lo voy a llevar hacia arriba, no hacia abajo. Esto con el fin de darle esta segunda capa de color. Y si se fijan bien, ya este es un café más profundo. Hay personas que utilizan estos cafés con subtono más grisáceo. A mí no me encantan los contornos con subtono grisáceo. Siento que la piel no se ve saludable. La piel se ve como avejentada. Hay gente que incluso utiliza colores grises para hacer sus contornos. A mí no me gustan. Yo siempre me quedo con los tonos café un poco más fríos. De esta manera le dimos más dimensión al rostro. Pero no se ve esa línea súper, súper marcada. Yo voy a hacer una pequeña marquita con este producto en crema en la parte de la frente. Esto va a hacer que la frente se vea un poquito más pequeña. Y la voy a difuminar. A diferencia del bronceado que le hicimos por toda la línea del rostro. Aquí lo voy a concentrar solo en algunas partes. No voy a llevar la línea de contorno por toda la cara. Sino solo por algunas partes. El punto más alto de mi cara en la frente. Aquí debajo del hueso del pómulo para darle más dimensión. Y voy a estar aplicando debajo de la mandíbula. Y aquí es donde normalmente más énfasis hay que hacer. Si tienes el cuello gordito. Si tienes un poco de papada. Fíjense que no estoy tomando más producto. Me quedé con el que tomé desde el principio. Y con esta otra brocha vamos a difuminar. Chicas, en caso entonces de que el producto se baje demasiado. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Y para eso vamos a tomar la esponja. Y sencillamente vamos a barrer un poco este producto. Porque no queremos que se baje hacia esta parte. Para que este huesito también se vea más proyectado. Si tienes la parte de la mandíbula muy fina, muy reducida en esta área. Es importante que aquí no te vaya a quedar el color café. Porque vas a hacer ver mucho más pequeño tu rostro. Si por el contrario tienes la mandíbula muy proyectada. Entonces ahí sí puedes aprovechar el recurso del contorno. Para taparla un poquito con este café. Y darle armonía al rostro. En mi caso a mí me gusta. No la tengo súper proyectada. Pero sí se marca un poquito. Y a mí me gusta que se vea así. Voy a terminar de pasar esta esponja por el resto del rostro. Para que se unifique. Chicas, y el contorno y la corrección de la nariz. También ha sido un tema que a todos nos encanta. Porque qué bonito recurrir al maquillaje y no a la cirugía plástica. Para hacernos pequeños cambios en el rostro. Y aprender a conocer nuestro rostro. Y conocer qué necesitamos para darle un poquito más de armonía con estos trucos. Es estupendo. Voy a tomar una lengua de gato más chiquita. Un pincel lengua de gato más pequeño. Y voy a irme con el mismo tono café. Y voy a hacer la corrección de esta manera. Yo no lo voy a marcar desde arriba. A veces lo hago así. Pero en este momento como este producto es tan oscuro. Me voy a ver desde acá abajo. Lo voy a estar haciendo nada más a un lateral de mi nariz. Porque es donde tengo la punta más redondeadita. Voy a hacer una pequeña marca. Y lo voy a estar marcando también acá abajo. Aquí la idea es que la nariz se vea un poquito más respingada. Y eso lo voy a estar haciendo con el efecto del sombreado. Con el contorno que voy a estarle dando a la nariz. Si se fijan ya se ve como más recta. Como si tuviera la punta mucho más recta. En televisión estas marcas nos quedan mucho más pronunciadas. Porque las luces se comen todo. Pero en la vida cotidiana no podemos salir con una marca así a la calle. Porque obviamente no se ve nada natural. Y suavemente voy a estar difuminando entonces con esta brocha que resultó estupenda por cierto. Mientras más acercadas estén estas líneas de corrección más puntiaguda vamos a lograr que se vea nuestra nariz. Chicas y básicamente hemos terminado entonces el bronceado y la corrección de un lado del rostro. Yo no lo quise hacer exagerado. Yo quiero que vean un efecto natural, un efecto bonito, un efecto usable de estos productos. Voy a pasar a este lado del rostro y como voy a estar aplicando productos en polvo yo tengo que sellar todo esto primero. Porque si aplico directamente el bronceado me pueden quedar parches. Y lo que necesito es que la piel esté unificada, que esté parejita en textura. Para poder entonces sí volver a poner polvo sobre ella. Para sellar todo esto voy a estar utilizando mi polvo favorito de RCMA. Chicas aquí voy a estar aplicando un poquito, un poquito. Bueno ahora lo regreso al envase. Voy a tomar un poco de esta charolita. Voy a tomar acá. Con la esponja. No voy a hacer baking pero sí quiero sellar este corrector que ya es bastante seco. Aquí lo que voy a aprovechar de este polvo es para sellar y terminar de dar luz a las áreas donde quiero que haya luz. Lo que les estaba comentando, que a mí me gustaba dejar esta parte iluminada. Lo voy a hacer con la esponja y lo trabaja espectacular. No se hace grumos. Qué buena esponja esta. Acá en la barbilla y en la frente. Y voy a tomar esta otra brocha de Real Techniques. Esta es la Magic Brush. Y sencillamente, como les digo, no voy a estar haciendo baking. Voy a estar llevando este polvo al resto del rostro para sellarlo. Me encantó la esponja humedecida para aplicar polvo. ¡Wow! Y ahora sí vamos a pasar entonces a aplicar bronceado con productos en polvo. Y de estos productos tengo un montón. La verdad me gusta aplicar bronceados en polvo más que hacerlos con crema. Es una preferencia personal. Me gusta más cómo queda el acabado con productos en polvo. Y luego aplico un poco de iluminador si quiero darle brillo. Y trato de no sellar tan tan pesada la base para que no quede tan polvoso el rostro. Pero como pueden ver, me inclino más por los productos en polvo. Últimamente he estado disfrutando muchísimo de estos dos. El Oula de Benefit y este Matte Bronzing de Essence. En colores son súper parecidos. Pero ¿qué tiene de diferencia y cuál es la ventaja de uno sobre el otro? Primero el precio. Obviamente el de Essence es mucho más económico. Si se fijan entonces, tienen estos colorcitos más hacia el naranja. Sobre todo este de Essence es un poco más claro. El color de Benefit es bastante naranjita, pero más hacia el neutro. Es un color hermoso. Voy a estar utilizando un poco de ambos para hacer esto. Y vamos a utilizar entonces una brocha. Puede ser una brocha gordita para polvos como esta. Puede funcionar perfectamente. Pero yo me inclino mucho más siempre por una brocha angular gordita que se abra. Me gusta mucho más para que cuando entra esta parte del rostro se mantenga el producto hacia arriba. Siento que con esta puede bajar entonces hacia este lado de la cara el producto. Y con este podemos, digamos, mantenerlo más en el lugar donde nosotros queramos. Voy a aplicar entonces Oula de Benefit. Este es muy chiquito. Está en base. Me gusta muchísimo el producto, pero bueno, creo que voy a tener que comprar la versión un poco más grande. Y entonces lo vamos a aplicar de la misma manera. Vamos a comenzar por el borde del cabello en la frente y por todo el rostro. Haciendo el 3. Voy a tomar un poco de este Bronzing Powder de Essence y voy a reforzar entonces este bronceado. Y ya tenemos entonces esa primera capa de dimensión. Voy a pasar a la nariz. Y aquí te recomiendo que utilices un pincel para difuminar sombras de ojos. O cualquier pincel que sea un poquito más abierto, que no tenga trazos muy precisos porque estamos buscando difuminar. Voy a tomar entonces este The Real Techniques Dome Shadow Brush. Este es para sombras. Pero como es tan pequeño, entonces nos va a funcionar perfectamente para hacer el trazo que queremos que sea más preciso y que no nos vaya a quedar tampoco una línea muy recta, sino un poquito más difuminada. Ya se nota la diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al contorno en polvo. Y esto también va a ser la misma regla. Los contornos en polvo entonces tienen la misma característica que son cafés con subtonos más grisáceos, más fríos. Tengo estas dos paletas. Esta es la de Beauty Creations y esta es la de Profusion. Como pueden ver en empaques son exactamente iguales, pero los productos no son iguales. De hecho, cuando me llegó la de Profusion pensé, ¡Ay! Voy a tener la paleta repetida porque es igualita a la de Beauty Creations. Chicas, y para nada. Los productos no son pero para nada iguales. Estuve comparando bien bien los colores y ninguno. Tienen una gama parecida, pero ninguno es exactamente igual. De todos estos colores, el que yo disfruto más para hacer contornos es este color de acá, el color taupe. Es de la paleta de Beauty Creations. Me gusta muchísimo porque es un café, como pueden ver, casi grisáceo. No es gris, pero es lo suficientemente frío como para darle contorno al rostro sin que se vea apagado. Es un café muy lindo y a veces lo complemento con el Dark Brown. Vamos a ver si lo voy a necesitar en este momento. ¿Y con qué vamos a aplicar estos productos? Lo vamos a hacer con una brocha angular mucho más pequeña. Esta es de la colección de brochas y pinceles profesionales de City Color, la CCF04. Esta me encanta para hacer contornos, chicas, porque es una brocha angular, pero no es muy grande. Fíjense que no es tan larga. Se adapta perfecto a la línea que queremos trazar. Voy a tomar entonces un poco de este color taupe. Descargo. Estas paletas no tienen mucho fallout. Están súper, súper, súper buenas. De hecho, esa de Beauty Creations es una de mis favoritas. Y voy a estar aplicando de la misma manera, desde la 100 hacia adentro, este contorno suavemente. Y aquí sí les digo y les recomiendo, chicas, que vayan de menos a más. Siempre descarguen su brocha. Estos productos son pigmentados y podemos dejar entonces una mancha que no se va a ver nada, nada armoniosa en el rostro. Vamos a comenzar entonces de la manera más intensa por acá atrás y vamos a llevar este producto, ahorita me peino, perdonen ustedes, lo vamos a llevar hacia adelante. Ya saben, la línea no la voy a hacer completamente diagonal, sino que la voy a hacer un poquito más recta y no voy a pasar de esta primera parte del ojo, de la esquina externa del ojo, para que el rostro no me vaya a quedar demasiado hundido. Para suavizar todo esto voy a tomar entonces la brocha con la que apliqué el polvo y sencillamente voy a difuminar. Recuerden que todos los productos en polvo se tienen que difuminar. Como pueden ver, ahí queda la línea bastante definida, pero no está el trazo súper duro, igual de este lado. Siento que acá queda un poquitito más frío el color, particularmente lo disfruto más así. Voy nuevamente a la paleta y tomo un poco de producto para aplicarlo en el punto más alto de la frente, justo debajo del hueso de la mandíbula, pasando por detrás de la oreja y debajo del hueso. Chicas, para la nariz es básicamente lo mismo que hicimos con el producto de bronceado, pero aquí hay que ir con bastante cuidado. Voy a tomar el producto descargo y me voy a llevar por las mismas líneas que tracé del otro lado de la nariz, acá al centro y justo debajo. Difumino con mi brocha para polvos. Chicas, normalmente en estas paletas, y les muestro también la de Profusion, traen estos highlights, estos productos de iluminación, estos tres que están acá. Fíjense que este es bastante diferente a este, este color natural ya es para una piel un poquito más profunda que la mía. Sin ser una piel tampoco tan tan morena, pero este color, si yo me lo aplico en el área de las iluminaciones, me va a quedar naranja. No se va a ver bonito sobre mi piel porque me va a dar, en vez de luz, me va a dar un poco de color, de más intensidad, de oscuridad en esa área y no es lo que estamos buscando. Pero estos dos de acá, este light, highlight y este beige, me vienen súper bien. ¿De qué manera los vamos a utilizar? Al igual que cualquier otro iluminador, esos iluminadores brillositos bellos que vemos, es la misma aplicación. Solo que estos no tienen brillo. Pero no solo para darle iluminación, hay personas que también los utilizan para sellar el área de la ojera. Yo voy a estar aplicando un poco de estos dos debajo. Y me voy a ir con este que es el más amarillito, el light, highlight de Profusion. Y lo voy a estar aplicando sobre el huesito del pómulo. Y si se fijaron de este lado, yo no sellé. Mis chicas, aquí yo lo que yo les recomiendo es que si hacen un contorno con crema, siempre, aunque sea un poquito, utilicen productos en polvo para sellar. Aquí mi recomendación entonces es para que no les des demasiada intensidad a todo esto que ya le aplicaste, es que te vayas con un producto de contorno el más claro que tengas. O también puede ser tu producto de bronceado y sencillamente lo pases sobre lo que ya aplicaste. Esto es solamente para darle una pequeña capa de polvo a tus productos y que se vean sellados. Que no te vaya a quedar la piel, ya sabes, expuesta a que estas cremas se puedan mover. Mis chicas, esto es básicamente el bronceado y el contorno. Son técnicas muy sencillas que si las adaptas a la forma de tu rostro, te van a dejar súper, súper guapa. Y va a hacer que tu maquillaje siempre se vea más glamoroso, más bonito, más profesional. Es ese toque extra que le podemos dar a nuestro rostro cuando conocemos una técnica. Espero que te haya servido y de ser así, por favor, regálame una manito arriba. Me encantaría saber en la caja de comentarios qué te parecen este tipo de videos. Si conocías, si no conocías este tipo de técnicas, si tienes algo diferente que aportar a este video, si tienes una técnica distinta con la que haces bronceado contorno, por favor, sin pena, déjamelo en la caja de comentarios. Eso enriquece muchísimo el conocimiento de todas en esta comunidad. Y también quiero saber qué prefieres utilizar, productos en crema, productos en polvo, una combinación de los dos. Para mí, esa es la combinación perfecta. Aplicar un poco de cremas, hacer una base en 3D. Ya yo les he hablado de eso también acá en el canal. Si no lo han visto, les voy a estar dejando el video probablemente en la caja de comentarios o en los videos finales, en las tarjetas finales, para que vean cómo se hace una base 3D. O aplicar productos de contorno en crema, luego sellarlos con productos en polvo y ya de esa manera tener un rostro con dimensiones, realzando lo que más nos conviene realzar, ocultando lo que nos conviene ocultar y de esa manera sacarle provecho al maquillaje. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Ya sabes que publico videos nuevos en este canal miércoles y domingo. Activa la campanita, suscríbete y nos vemos en otra oportunidad. Bye, bye.